Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos 777 y el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos de quién va a ser el nuevo embajador de Nicolás Maduro en Colombia y es que aparece otro militar ocupando el cargo de embajador sobre todo en Bogotá y es que la asamblea nacional de Venezuela dominada por el oficialismo aprobó este jueves a petición del régimen del gobierno usurpador y criminal de Nicolás Maduro Moros alias el Bobo de Cúcuta la designación de un militar retirado como nuevo embajador en Bogotá semanas después de que Venezuela quedara sin representación diplomática en el país neogranadino el gobierno de Nicolás Maduro designó como embajador en Colombia en agosto del 2022 luego de que se volvieran a estrechar los lazos con la llegada de la presidencia de Colombia de Gustavo Petro quien manifestó su intención de normalizar las relaciones diplomáticas con Venezuela para el cargo en ese momento fue designado Félix Plasencia quien a partir de enero de este año 2023 dejó de asumir la embajar la embajada de Bogotá para asumir la secretaría general del ALBA un grupo de líder de izquierda el nuevo embajador designado por Maduro para Bogotá es Carlos Eduardo Martínez es un general de brigada imagínate uno del cartel de los soles retirado del ejército que ha participado como representante de Venezuela en el primer ciclo del diálogo de paz entre el gobierno de Colombia con el ELN ejército de liberación nacional reuniones que han tenido lugar en Caracas imagínate mandan para Bogotá a uno de los personajes que se asentaban la mesa de diálogo entre el gobierno y la guerrilla o sea viejos conocidos quienes son los que están dominando el apure actualmente el ELN aunque está en la disidencia de la FARC pero quien está dominando actualmente bueno no sólo apure sino que está dominando también parte del país porque se están diseminando inclusive más que el tren de Aragua en casi todo el territorio nacional lo que significa señoras y señores que el ELN sería el que esté al frente de el posible comercio de la nevazúcar y porque no les cae como anillo al dedo que el embajador de Maduro en Bogotá sea alguien que tenga esas cercanías con el ejército de liberación nacional que tal entre otros cargos el general martínez se desempeñó como secretario del consejo de defensa también como director del despacho de la presidencia y como director de la estatal petróleos de venezuela pedevesa además de esto fue embajador en argentina bueno como secretario del consejo de defensa pues conoce los puntos débiles de venezuela la frontera como director del despacho de la presidencia sabe cómo piensa maduro como director de pedevesa sabe cómo robar a lo lindo y como embajador de argentina pues sabe cómo en mantener conversaciones diplomáticas con personas que consideran parte de su estructura pero a la vez saben cómo configurar todo eso para su propio bien es algo que hemos visto del régimen cuando se acerca a hacer amigos como hizo maduro con gabriel boric y ahora no lo pasa ni en pintura caracas rompió relaciones diplomáticas con bogotá a principios del año 2019 luego de que miembros de la oposición venezolana intentaran cruzar desde el territorio colombiano un campo una serie de camiones cargados de alimentos y de medicinas desde septiembre del 2022 las relaciones comerciales y diplomáticas entre venezuela y colombia se han ido normalizando de forma progresiva ambos países ya comparten más de 2500 kilómetros de frontera y por esa poderosísima razón a sabiendas de cuál es el plan a futuro de gustavo petro que para nadie es un secreto que petro ha sido defensor desde el momento en que se subió a la presidencia defensor de lo que es la libertad para comercializar nevazúcar y orégano nevazúcar y orégano producto de los que le encanta dios dado cabello y al cartel de los soles hay una ley que se está planeando para colombia donde se piensa aumentar la dosis mil el ir a la cárcel por la dosis mínima y aparte de eso eliminar que el agro colombiano produzca esta hierba con la que dio dado hace la nevazúcar y permitir la venta y la distribución de manera legal esa ley está en proceso de que petro la termine y sabemos que una vez termine y la tenga a la mano dios maduro va a hacer lo mismo para aplicarla en venezuela y de esta manera pues tener cancha libre para que venezuela ya no dependa del petróleo sino de la hojita esa con la que se produce la el orégano y la nevazúcar de dios dado cabello que es la que más plata da no nosotros ya sabemos hacia dónde se mueve nicolás y por eso nada mejor que tener un embajador plenipotenciario en colombia que haya estado en vinculaciones con el eln dime qué piensas de estas de estos movimientos estratégicos de nicolás maduro porque aunque uno diga que el hombre no piensa el hombre le echa cabeza el hombre mira la vaina y si no es él pues sus consejeros no se han quedado atrás ok déjame tu comentario como siempre un abrazo rompecostillas te invito a visitar mi página web de filosofo 777.com y si eres una persona emprendedora una persona que deseas crecer financieramente visita mi otra página web autodidactas millonarios.com te voy a dejar dos enlaces en la descripción porque hay uno que dice vea cons que es para aquellas personas que viven en venezuela cuba o nicaragua allí te aparece un vídeo que te explica cómo descargar un vpn totalmente gratis para que puedas ver el contenido de la página que te acabo de mencionar desde venezuela cuba o nicaragua ya que hay restricciones para esos tres países por y que las sanciones por temor a las sanciones entonces pero si puedes sacarle provecho y la instalación de este vpn es totalmente gratis y no solamente eso sino que no te va a servir para esto y te va a servir para otras cosas a futuro ok piénsalo ahí está bendiciones para todas y todos gracias por ver el video Gracias. Gracias.